Luego de pagar con coca duro, el chinzo, a los apos, a su marero, bancario y euchaya proceden a separar a chicos casos a los todos de Mario Álvarez, Raúl Chávez, Lucio Romero, a Danardo Cárdenas, Luis Peña Enríquez, a Aurelio Puma, Ezequiel Saltero y otros bravos por números como el Pacapullo, Cristano, Lava Cuchillo, Casparo, L y otros harán fiesta en el Turucupea y Lechúz Dominicados. El arranque de todos inicia en el amparo de la ronda y guía de cabrón de la mano y de la venta y de muchas partes, con el propósito de que cada uno de los bravos movidos ante cualidad y soberanía, a mi chinata y a mi pata, pero paizculla en caso de que bravo el cálido, tontemente en tontes, se deprende un poco rojo sangre a las angas del choche, al que querrá morrer a el astado y se apurará el arranque al toro ausente o toro en fuga, el arrancador lo apresará en laseo cruzado a estilo jipu y llevarlo a la vez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.